... Seguimos conversando con Ricardo Vázquez Funce, periodista y analista político. Ricardo, ¿el gobierno le falta una definición, le falta manejo político? Bueno, estamos viendo que no tiene operadores políticos porque si los tuviera no hubiéramos llegado a la situación en la que estamos como la de ayer. Es decir, si el gobierno hubiera tenido operadores políticos en Cajamarca, si el gobierno hubiera tenido un buen equipo de asesoramiento, estoy seguro que no se les hubiera aconsejado tirar la toalla antes de recibir los golpes que te obligan en una pelea a tirar la toalla. O sea, acá no ha habido, digamos, una confrontación en la cual hayan habido muertos. O sea, es inexplicable la razón por la cual, sin que, digamos, haya habido una situación extrema, el gobierno haya tenido simplemente que sacar la banderita blanca. ¿No? Eso no es explicable, salvo que no hayan precisamente un equipo político afiatado que haya podido aconsejar que eso no podía ser. En política no se cede sin que uno esté en una situación extrema. No estábamos en una situación extrema, bueno, y se ha cedido, pues, ¿no? Bueno, la izquierda en Gana Perú, esta alianza con quizás algunos representantes de una izquierda emblemática y extrema a lo largo de la historia, no se termina de definir, ¿no? Por momentos parece que se estuviera distanciando de ellos Ollanto Mala y por otros momentos no. Bueno, ayer la izquierda, pues, estaba llorando, o anteayer, más bien, estaba llorando porque parecía que ya estaban, digamos, a punto de salir. Y hoy día deben estar felices de la vida y riendo, si más bien la derecha estaba ayer riendo, si hoy día está llorando. Entonces, esa es más o menos la situación. Ese es el problema cuando hay una cohabitación, ¿no? No está mal que haya una cohabitación como lo ha habido en Francia en dos oportunidades, donde conviven la izquierda y la derecha en un mismo gobierno. Eso es civilizado. Pueden convivir. Lo importante para que convivan es que haya un liderazgo claro del presidente de la república. No es la izquierda, el sector de izquierda o el sector de derecha el que debe decidir qué hace el presidente de la república. No son ellos los que deben marcar la agenda del presidente de la república. Es el presidente de la república el que los debe utilizar a ellos, de acuerdo a su conveniencia, para los fines nacionales. Es decir, a la izquierda lo utilizo para tales fines y a la derecha para tales fines. Pero eso significa que tiene que haber un liderazgo claro e inequívoco para utilizarlos. En este caso, lo que está pasando es que, tanto a la izquierda como a la derecha, que son las dos salas en el gobierno, parecen que son los que están utilizando al presidente de la república. Entonces, eso se tiene que corregir porque, de lo contrario, va a crear una crisis tarde o temprano. ¿No toma las riendas de manera firme o llanto o mala aún? Bueno, yo creo que, bueno, estamos empezando el gobierno y evidentemente creo que ha habido una, digamos, un periodo para asentarse. Entonces, yo creo que a partir de ahora el presidente de la república tiene que empezar a tener las cosas claras. Entonces, para que haya un liderazgo, lo primero que tiene que tener el líder es la cosa clara. ¿A dónde voy y a dónde no voy? Eso es lo primero. Si no se tiene claro eso, entonces no, digamos, no va a haber un liderazgo. Un liderazgo, digamos, afiatado, concreto, un liderazgo efectivo. Entonces, lo primero que tiene que tener el presidente de la república a veces es dónde voy y por dónde no voy. Una vez que tenga eso, pues tiene que tener el suficiente carácter, la suficiente fuerza de voluntad, como para decirle a sus dos alas, que como te repito, no está mal que estén en el gobierno, mira, yo voy por acá y ustedes me van a servir para esto y ustedes para lo otro. Eso es lo que debe tener claro el presidente de la república. Salomón Lerner, ¿está haciendo un buen trabajo encabezando la PSM? Bueno, el presidente del consejo es una persona, digamos, creo que es lo mejor que tiene el gobierno, pero últimamente ha sufrido ciertos embates, ¿no es cierto?, tanto por Tapia como por lo que acabamos de ver de Conga, que lo están dejando en un papel, digamos, difícil, ¿no? Porque no veo cómo el presidente del consejo esté solucionando los problemas tan difíciles que estamos teniendo. Más bien, los problemas lo están, digamos, rebasando. La agenda se le están poniendo los problemas que van saliendo, mientras que lo que debería hacer el presidente del consejo es tomar las iniciativas para que él sea el que maneje los problemas y no los problemas terminen rebasando y manejándolos a él. Entonces, yo creo que estamos a fin de año y tiene que haber en el gobierno un análisis, un autoexamen de conciencia para ver qué está saliendo mal y por qué. Y empezar con firmeza y con prudencia, pero con los objetivos bien claros, el próximo año. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por tus apreciaciones esta mañana y sí, sin duda, el gobierno tiene muchos problemas por resolver. Gracias a ti. Ok, vamos a una pausa.